Hola youtube espero que te encuentres muy bien en este vídeo va a ser para los usuarios que ya nos arranca su celular y se queda así cargando y bueno vamos con el vídeo tienen que apretar el botón de power y el botón de la de home durante 10 segundos una vez ya apagado el dispositivo tienen que volverlo a aprender pero apretando el botón de más de volumen eso lo tienen que hacer hasta que prenda y tienen que dejar el botón de power y dejar el dedo en el botón de la tecla de más en volumen y bueno esto se debe a que instalaron un tweet ya sea craqueado eso me ha pasado a mí que instale un crack y ya no quiso encender en mi dispositivo entonces lo que van a hacer esto va a ser entrar al modo seguro y eliminar el tweet ya no tenemos que restaurar porque muchos hacen eso restauran y no para qué para que restaurar y perder todas tus cosas estos desinformación y ahora hay que esperar a que prenda apretando no dejen de apretar el botón de más y bueno aquí ya aprendió lo van a desbloquear y nos vamos a cidia y eliminan el tweet a mí no me va a abrir cidia porque tengo un jailbreak tether entonces ya sabrán qué es eso pero ustedes lo que van a hacer van a entrar a cidia y van a eliminar ese tweet una vez ya eliminado van a este apagar su dispositivo y volverlo a prender y ya se supone que tiene que responder bien si no hace otra vez el procedimiento y elimina varios tweets y tiene que servir y bueno espero que te haya gustado este vídeo dale like y suscríbete a mi canal y bueno espero que te haya ayudado si tienes alguna duda comentalo y eso es todo por mi parte gracias por ver este vídeo bye